Sintonizando a conciencia La divulgación científica en Tabasco Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia Cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco E instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP ¿Qué tal amigos? Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera Y nos encontramos sintonizando a conciencia la divulgación de la ciencia en Tabasco En esta ocasión nos hemos trasladado a Madero, primera sección del municipio de Tacotalpa Donde podremos platicar con el apicultor y meliponicultor Aníbal Pérez Cruz Que nos va a platicar sobre las cosas tan interesantes que ocurren en la meliponicultura y apicultura Vamos a platicar con él y nos va a enseñar, nos va a mostrar las diferentes abejas meliponas que hay Y por qué en este lugar es el idóneo para poder tener esta cría de abejas ¿Cómo está Aníbal? Qué gusto que nos acompañe, un placer Mucho gusto y bienvenido a esta comunidad de Madero Primera Es un orgullo para mí, ya que están presentes aquí para ver y para enseñarles sobre la cría, manejo Y la importancia de las abejas meliponas y apis melífera ¿Por qué es importante la abeja melipona? La importancia que tiene la abeja melipona, sobre todo en la polinización Y en la miel que produce, la miel de primera calidad En estos momentos vamos a ver la importancia que tiene la abeja melipona O la miel de monte, la que produce con la apis melífera La importancia que tiene sobre el producto y sobre la miel Y sobre todo lo que hace en la polinización ¿Por qué es importante este lugar para la cría de abeja melipona y la apicultura también? Porque vemos diferentes tipos de vegetación ¿En qué influye esta vegetación para ello? Pues la importancia que tiene la abeja melipona y la apis melífera Si nosotros damos cuenta, toda la cordillera es un lugar idóneo Debido a la vegetación que hay, debido a la floración Por eso es el lugar idóneo para el cultivo de las abejas melipona y la apis melífera Si usted nos platica, para nuestros amigos que nos están sintonizando Que nos están viendo ¿Qué diferencia hay entre una abeja apis y una abeja melipona? La diferencia que existe entre la abeja apis y la abeja melipona Es que la abeja apis, en el aspecto de la miel, de los productos La abeja melipona es una miel de muy alta calidad Debido a la floración, a que las abejas melipona Pecorean lo que son las flores de las montañas Y las abejas de la apis melífera pecorean las flores de los traspatios Y otro tipo de flor Y también las abejas melipona o abejas cariñosas o abejas real Como se conozca, son las nativas, las nativas de aquí de nuestro país de México Y las abejas apis melífera es introducida Y la diferencia también que existe es que atacan, son agresivas Y las abejas meliponas son muy cariñosas Puede uno vivir y convivir con ellas ¿Tiene aguijón la abeja melipona o no tiene? La abeja melipona no tiene aguijón A comparación de la apis melífera, si tiene aguijón, ataca Y la abeja melipona no ataca Y bueno, don Aníbal, ¿cómo es que se inicia usted en la cría O en la meliponicultura y apicultura? Hace aproximadamente 7 años que comienzo con esta labor Yo encontré en el campo un trozo tirado de abeja melipona Que lo obtuvieron la miel Pero dejaron tirado toda la cría Entonces yo empiezo, la rescato, la traigo a la casa Y la cuelgo como si nada, como una reliquia Pero luego a unas capacitaciones que recibo en otros estados Voy asimilando y me voy dando cuenta del valor que tiene la abeja melipona Y es ahí donde yo comienzo con más entusiasmo Para poder aprender bien la cría y manejo de las abejas meliponas ¿Y podemos ir a ver todas estas colmenas que usted tiene de abejas? Claro que sí, con mucho gusto Ahorita vamos a ver todo Vamos a abrir la colmena Y les voy a mostrar todo el valor y la importancia que tienen las abejas meliponas Pues vamos adelante para poder disfrutar y conocer un poquito más de la meliponicultura y apicultura Don Aníbal, ¿y qué productos son los que tenemos aquí? Pues los productos que tenemos, como usted ve Tenemos de la apis melífera y tenemos de las abejas meliponas De las apis melífera tenemos la cera Lo que es la cera que está en Marquetas Y tenemos la miel que es la que tenemos envasada en elipre Esta es la miel La miel y tenemos la miel de la abeja bichi Tenemos miel de abeja bichi Tenemos ahí como mostrario de abeja solani Tenemos de descaptotrigona nopa roja Y tenemos también polen Tenemos el polen envasado ya en pequeños envases Y tenemos el polen tal a como lo extraemos de la colmena Este es el polen en donde están todavía en los potes Polen de la miel virgen, o sea de abeja melipona Es polen virgen, vamos a llamarle Porque también estos son los que producen las abejas meliponas ¿Y esto cómo se envasa o cuál es el procedimiento? El procedimiento que lleva es extraerlo del tronco de los jabones Próximamente se pone al refrigerador En el refrigerador para que agarre consistencia Y luego ya se va abriendo los potes Y van saliendo ya todo lo que es el polen Ya en forma ya este granulado ¿Los potes son? Los potes son estos Los huequitos que se ven Los huequitos, estos son los potes Aquí tenemos, aquí tenemos polen Está el polen, este pote ya le sacaron el polen Este igual Entonces aquí tenemos todo lo que vemos aquí Polen, aquí no hay nada de miel Esto es puro polen ¿Y el polen para qué nos puede servir? El polen, como le decía en un momento El polen tiene muchas vitaminas Sirve para los problemas renales También es energizante Y nos ayuda mucho Como le decía, para el momento cuando uno tiene tos, gripe El polen mezclado con la miel Se toma en cucharadas sopera Y es un muy buen medicamento para la tos Completamente natural Completamente natural Se lo garantizo 100% ¿Y qué ocurre con estas marquetas de cera? ¿Qué se hace? Las marquetas de cera Bueno, para En primer lugar Para obtener esas marquetas de cera Que es de lápiz melífera Yo tengo que Lleva un largo procedimiento Yo saco toda la cera De las que las abejas ya no usan En el apiario Se hierve Esa cera se hierve Tres veces Hasta que salga la cera totalmente limpia Porque en el primer hervor Saco la cera todavía sucia En el segundo hervor Menos Ya en el tercer hervor Sale la cera completamente limpia Esa cera ya está para venderlo Ya al mercado el que quiera Para venderlo Y de ahí sacar mismo Las ceras estampadas Que son las que tenemos En la parte de atrás Ahorita le voy a mostrar Que son estas Las ceras estampadas Esta es ya la cera estampada Ya para el mercado Para pegarlo de nuevamente al bastidor Y para ponerlo en el apiario Y ya que está hablando de bastidor Voy a aprovechar Y vamos ¿Podemos jalar la caja? Podemos jalarlo Esta es la caja Ajá Esta caja se le conoce Esta alza se le conoce Como alza jumbo Que está muy independiente De la alza lastron O cámara de cría Ajá De aquí sacamos los bastidores Estos son los bastidores Que es donde las abejas Ponen el néctar Que ellos recolectan En el campo Las abejas recolectan el néctar Y aquí lo van almacenando Hasta que alcance su madurez Ella las opercula Y ya está apto la miel Para el castre Cuando usted dice operculan ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacen? La palabra operculación Es cuando ya está todo sellado Todo selladito Selladito, selladito Ya esa miel está madura Ya podemos extraerlo Para el mercado Porque si yo saco la miel tierna La miel así abierta Está tierna Esa miel No sirve Se fermenta O se cristaliza ¿Y de qué manera saca la miel? En este caso estamos hablando De abejas apis Esto es de abeja apis melífera Apis melífera Tengo un extractor Que es un tanque cilíndrico De ocho bastidores Ya ahí acomodo Acomodo todos los bastidores Le doy vuelta Y ahí sale la miel limpiecita Sintonizando a conciencia Y bueno amigos Ustedes observan Que tengo una careta Como de malla puesta A ver explíquenos Don Aníbal ¿Qué es lo que tengo puesto? Correcto Lo que usted tiene puesto Es el velo sencillo Equipo de protección Muy básico Para todo apicultor Y tenemos El velo chamarra Que este Tiene más Más seguridad Con este tenemos Más seguridad Meternos al apiario Por las abejas Ese es el velo sencillo Que se usa Cuando extractamos la miel Pero si Los dos son muy importantes Tenemos el velo Equipo de protección Y tenemos El overol Este es el overol Tenemos el overol Y tenemos El ahumador Esto que tenemos aquí Esto es el ahumador El ahumador El ahumador Se le llena Combustible Que es Pedazos de madera Ajá Luego se le pone el lumbre Y se asegura uno Que el ahumador Tire completamente El humo Que esté bien atizado Para meterse al apiario Porque en caso De que el ahumador Se logre apagar Cuando uno está en el apiario Puede uno sufrir Muchos accidentes Por eso Esto es muy importante Igual Y tenemos La espátula A ver Para que nos va a servir La espátula Hay una espátula Y un cepillito Un cepillo Con esta espátula Levanto los bastidores Para sacar Y con esta parte Con esta punta Raspo todas las Las ceras falsas O panales falsas Que hay Y con el cepillo Sacudo las abejas Para que yo no mate Abejas en la revisión O pueda yo matar A la reina Para eso es Y tenemos Por último Los guantes Los guantes Esto se usa También para Para evitar La picadura De las abejas Y las botas Las botas de hules Esos son Los principales Equipos de protección Para un apicultor Para que pueda Meterse al apiario Y bueno Vamos a conocer Más sobre la apicultura Y meliponocultura Aquí en Sintonizando a conciencia La divulgación De la ciencia En Tabasco Pero vamos a una pausa Regresamos Sintonizando a conciencia La divulgación científica En Tabasco Un espacio Que pone a disposición De todo público La ciencia Cómo se hace la ciencia Y su contribución Al avance De la sociedad Martes 12.30 Del día Y viernes 10 de la noche Por el 102.5 FM Sintonizando a conciencia Continuamos en su programa Sintonizando a conciencia La divulgación De la ciencia En Tabasco Nos encontramos En Madero Primera sección Del municipio De Tacotalpa Con el apicultor Y meliponicultor Aníbal Pérez Cruz En el primer bloque Platicamos un poquito Sobre lo que es La apicultura El equipo que se utiliza Para la apicultura Y vamos a platicar En este momento Con don Aníbal Sobre este calendario Apibotánico ¿De qué trata este calendario? Pues correcto El calendario Apibotánico Como lo vemos Todo apicultor Y meliponicultor Debe tenerlo ¿Por qué? Porque en base A este calendario Yo me baso Cuando Hay cosecha de miel Cuando hay flujo De néctar Todo 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 Lo que tenemos aquí Se relaciona con este calendario Apibotánico Si nos damos cuenta Tenemos árboles Que producen néctar Árboles Que producen Polen Y polen Y néctar En el caso de la De la naranja La naranja produce polen Y produce néctar Por eso todo apicultor Debe de tener este En mi caso Yo me baso bien Ahorita Estamos en el mes De agosto A ver Buscamos en este calendario El mes De agosto Agosto Ahorita está floreando El huapaque Es el único Produce Produce néctar Es el único El huapaque produce néctar Pero ahorita Produce la miel Nada más Para el alimento De las mismas abejas Porque no hay miel En abundancia Cuando hay miel En abundancia Si nos damos cuenta Es en el mes De abril Febrero Y marzo Tenemos El palo gusano Que produce néctar Cocoíte Que produce néctar Tenemos el pojón Que produce néctar O hormiguillo Produce néctar El café Produce néctar La naranja Néctar Y polen Entonces vemos Que en este En este En este lapso De estos Tres meses Hay producción Entre abril Febrero Marzo Y abril O sea En la época De la prima Madera Que es cuando más Hay producción De miel Y es cuando más Obtenemos Estos productos Que vemos aquí Pues muy interesante Este calendario Así que amigos Para todos aquellos Que estén interesados En la apicultura O meliponicultura Pues es bien importante Que ustedes sepan Cuáles son las fechas O la temporada En la que ustedes Pueden tener La recolección De polen O néctar A través de sus abejas O sus meliponas Vamos a ver Ahora sí A las abejas Meliponas Sintonizando A conciencia Lo prometido Es deuda Y ahora sí Estamos con las abejas Meliponas ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo Ahí don Aníbal? Pues lo que vemos aquí Aquí se le conoce Como jabón Este es el nido De las abejas meliponas Vamos a proseguir A bajarla Para que conozcan O para conocer Bien lo que es El hábitat De las abejas meliponas Pues entonces En estos momentos Se va a proceder A bajar el jabón Por parte De señor Aníbal Y su hijo Que también Está siguiendo Los pasos En cuanto a la meliponicultura El jabón Es un pedazo De tronco En el cual Tiene Pues una hendidura En la mitad Y se le hizo Un hueco ¿Qué es lo que está haciendo En el lado En uno de los extremos ¿Qué fue lo que quitó? Sacándole el tapón Este es el tapón Que se le pone aquí Para que las abejas Para que no entre Ningún pillaje Ningún enemigo O depredador de ellas ¿Cuáles son los depredadores De estas abejas? El depredador Que tiene las abejas meliponas El toloque Los pájaros La hormiga Y también tenemos El limoncillo También una abeja Que se mete Y que mata A las abejas meliponas Ah ok Se ve que Como que está Bien cerrado todo Entonces ¿Por dónde entran Las abejas? Las abejas Si podemos Acercar la cámara Por este lado Aquí tenemos Esta es la piquera Una forma de cráter Y voy a darle vuelta Para que la vean Esta es la piquera Con una forma de cráter Aquí podemos observar Una guardiana Y es donde entran Y salen las abejas Y para poder ver Cómo está por dentro Qué procede En estos momentos Ahorita vamos a proceder A quitarle la tapa ¿Esa tapa Con qué está sellada? La tapa Si se dan cuenta Está sellada Con cera Con cera De abeja apis Está sellada Para que no se le meta Lo que es La mosca parásita Que tiene de nombre Científico Pseudoipocera Certesi Que es una mosca Que se mete Y pone huevecillos Y que es pura larva De gusanos Y eso infesta Todo lo que es El polen Y la miel Entonces ya ahorita Va a proceder A abrir el jovón Para que podamos Observar Y a nuestros amigos De la radio Pues narrarles Cómo es Todo por dentro Del jovón Que ya Ya se hizo Se cortó Se abrió La colmena De la abeja Melipona ¿Qué es lo que Estamos viendo ahí? Pues este es El hábitat De las abejas meliponas Lo que vemos aquí Son potes Son potes Donde almacenan la miel Y donde almacenan el poli Si nosotros podemos notar Todo este pote Está sellado Aquí no hay ningún Derrame de miel Ni nada Ellas Van formando estos potes Y lo van llenando De néctar Pero como Como le decía hace un rato Que en esta época No hay floración Podemos darnos cuenta Que todo este espacio Está vacío Las abejas No están Produciendo miel Por la Porque no hay floración Por el mes En que estamos viviendo Entonces En la primavera Todo esto se llena Todo esto En la primavera Está lleno Todo Todo hasta por acá Entonces es donde Extraemos la miel Con una jeringa Van extrayendo la miel Con una jeringa En cada uno De los huequitos En cada uno De los potes Se mete la jeringa Y se va jalando la miel Para no destruir Los potes Y las abejas Mientras ustedes Están extrayendo Los potes La miel de los potes ¿Están ahí? Sí Ahí están las abejas Como no pican Estas son abejas En la mijón No pican Si nos damos cuenta Ahorita no estamos Sufriendo ningún ataque De ella Por eso le llamamos Abejas cariñosas Y permanece siempre Una abeja guardiana En la entrada Esta es la abeja melipón Una guardiana ¿Puede haber dos reinas Al mismo tiempo? No puede En ninguna colmena Puede haber dos reinas ¿Por qué? Porque la reina Es la que rige En toda la colmena Una reina Es el que Organiza todo Es la máxima Vamos a llamarle La máxima Autoridad en la colmena Es el que rige todo Es el que Y la reina Es la única Hembra Capacitada Para poner Huevos Que pone alrededor De 1500 huevos Diarios La reina Diarios Diarios La reina Por eso En las abejas Existe un equilibrio En la tasa De mortalidad Y natalidad Como las abejas Tienen una duración De vida De 45 días En época de floración Y de 65 a 70 días En época de invierno ¿A qué se debe? Que en la época de floración Las abejas Trabajan mucho Tienen desgaste Y se mueren Duran 45 días Y es donde En la época de floración En donde la reina Se obliga a poner Se obliga a poner más huevos Para que haya un equilibrio Cuando la reina Se envejece O ya no pone huevo A como debe ser Las mismas Abejas En este caso Las meliponas Que son Super más organizadas Que la misma api Ellas mismas Matan a la reina Y ellas mismas Hacen otra reina Otra reina joven ¿Cómo la hacen? De las larvas De las larvas Que dejó la reina La reina vieja La empiezan a alimentar Con jalea real Con pura jalea real En su primer Ciclo de vida Y esa se convierte En reina La colmena Se divide Cuando tenemos Suficiente población Suficiente ¿Estamos hablando De cuántas abejas Aproximadas? Estamos hablando En este caso De la melipona Alrededor de 20 25 mil abejas Y en de la apis melifera Es de alrededor De 45 a 50 mil abejas Entonces Esta la división Se hace En el mes de abril Veo cuántas Camas de cría Hay Si tengo 10 Saco 5 Lo coloco en otro Jogón Y donde tengo La colmena madre Dejo la colmena hija Y esta la saco La retiro A unos 4 metros Y todas las abejas Que están en el campo Pecoreando Van a empezar A llegar aquí Y ya se empiezan A familiarizar Con la cría Que dejé Y para Para protegerlo Se le deja el vinagre En unos envases Que tengo Unos chiquititos El vinagre Lo que tiene Que es un atrayente Para Para la mosca parásita En vez de ir a la miel Se van al vinagre Y como tienen unos orificios En la En la tapa Ahí se meten Todas las moscas Y ahí se abona El vinagre Este es un jovón Con una colmena Melipona Madre Digamos Vamos a ver El jovón Con la colmena hija Para que ustedes Vean La belleza Que tiene La meliponicultura Sintonizando a conciencia Y bueno Ahora estamos Con el jovón Que tiene La colmena hija ¿Cuándo fue dividida Esta colmena? Pues este Si se dan cuenta Aquí tenemos Nos dice Colmena hija Dividida El 10 de abril De 2016 Fue cuando se dividió Esta colmena Que abrimos Hace un momento Se dividió Obtuvimos esta colmena hija Que fue un éxito Porque casi no se obtiene El éxito Por la mosca parásita Esto ya está trabajando Ya está perfectamente bien Y para el año que entra Si Dios Si lo quiere De aquí vamos a obtener Otra colmena Para seguir Multiplicando El número de abejas ¿Algún mensaje Que le quiera dar A todos nuestros amigos De Sintonizando a conciencia? El mensaje que le doy Es que cuidemos Las abejas ¿Cómo podemos contribuir A cuidar las abejas? Evitando la deforestación Que no talemos Que cuidemos los árboles Porque el árbol Es el que nos da vida Y gracias a los árboles Podemos conservar Nuestro planeta Don Aníbal Muchas gracias Por esta invitación Que nos hizo A conocer Un poco más De la meliponicultura Que amigos Son abejas Originarias Del estado de Tabasco Abejas sin aguijón Y tenemos una riqueza No solamente cultural Sino también natural Y don Aníbal Pues está rescatando Todo esto Que es la meliponicultura Gracias por su atención Esto ha sido todo En Sintonizando a conciencia La divulgación De la ciencia en Tabasco Nuestro tema ha sido Apicultura y meliponicultura Y transmitimos Desde Madero Primera sección En Tacotalpa Soy Verónica Madrigal Rivera Nos vemos Y nos escuchamos En la próxima Sintonizando a conciencia Sintonizando a conciencia La divulgación científica En Tabasco Un espacio Que pone a disposición De todo público La ciencia Cómo se hace la ciencia Y su contribución Al avance De la sociedad Martes 12.30 del día Y viernes 10 de la noche Por el 102.5 FM Sintonizando a conciencia Sintonizando a conciencia